Buenos días amigos amantes del deporte de la República Dominicana. Yo soy Juan Esteban Inver, para llevarle deporte total, RD y algo más. Junto con Luis Ferreira, el bateador pin-heater que tenemos aquí. Saludos hermano Juan Esteban y a todos ustedes que están en sus casas. Inicia esta primera versión, recuerden que son tres, le va a mencionar Juan Esteban Inver cuántas veces salimos al aire durante el día. Bueno, sí, porque estamos de 11 a 12 ahora en vivo. 5 a 6 de la tarde diferido y 12 de la noche a 1 de la madrugada diferido. Como siempre con el patrocinio del Banco de Reservas, Ban Reservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Luis, yo estuve el martes junto con varios escados del béisbol, donde la grandes liga de la Major League Baseball y la República Dominicana. Y hay una disparidad entre ellos. Hay unos que están de acuerdo con el draft en la República Dominicana. Hay otros que no. Durante espacios de 25 años, yo a través de los programas que he producido, tanto de radio como de televisión, he dicho siempre de que aquí en República Dominicana no puede aplicarse el draft para la firma de peloteros dominicanos, de los jóvenes dominicanos, por la sencilla razón. Una, pasaríamos al nivel de Puerto Rico. Puerto Rico hoy es uno de los países que menos peloteros profesionales le firman, menos prospectas por la cuestión del draft. Desventaja para los jugadores de la República Dominicana en el draft. Tiene que ser ingresado de la high school, o sea, de la secundaria. Para nadie hay un secreto que aquí a la mayor parte de los peloteros dominicanos le enseñan a hacer una firma. La mayor parte de los peloteros dominicanos. Voy a parodiar a David Ortiz, que una vez me dijo ahí en el estadio Cuisqueya cuando era jugando con los leones del escogido, que después que lo entrevisté, al rato le pasó por al lado y él me toca la pantorrilla con la caña de un bate, me dice mi pana, ustedes los periodistas tienen que cogerlo suave con nosotros los peloteros porque al final de la entrevista nos ñamiamos. Digo, ¿cómo así, David? Me dice, ¿tú sabes que la mayor parte? Y David es más chiquero. La mayor parte de los peloteros no sabemos, no conocemos, no con lápiz y un cuaderno. Entonces, cuando ustedes nos están entrevistando, muchas veces nos meten palo hondo con preguntas que nos hacen porque no tienen respuestas. Julio Ndovoa, que es el comisionado de béisbol de la República Dominicana, encabeza el grupo que sí está de acuerdo con que se haga el draft en la República Dominicana. Yo considero que está equivocado. Julio Ndovoa, como comisionado del béisbol profesional dominicano, lo que debe de abogar es de que se utilice un solo método con los escogos, con los sabuesos, como le dicen también a los busca talento, porque el escogos es uno, el sabueso es el que busca el talento, el escogos es el que lo firma, o recomienda la firma. Ya, el que va a los estadios, chequea un talento, dura unos cuantos días mirándole, entonces lo recomienda al escogos. Exacto. A ver, ¿cómo dicen ellos? El estrajado. Estrajado, estrajado. El dominicano, el estrajado. El estrajado, exactamente. El estrajado es porque los peloteros que perdiense en academia, eso pues se lo sientan en un dogado, en la sombrita, lo estrajado es tirar la mochila o el bolso donde quiera y tirarse en el suelo, sin ningún asiento, sin nadie se le estrajado. Entonces. Tenemos unos jovencitos ahí bateando, vamos a ponerlo. Sí, entonces, ¿qué debe de hacer el comisionado? Luchar, bregar, para que se quite el conversado. Porque aquí de que ven que un jovencito tiene talento, a los 13 años, a los 14 años, lo firman a palabreado. No le dan un centavo en el momento, pero ya lo comprometen con los equipos. Entonces, muchas veces le hablan de una cantidad de dinero. Pero a la hora de firmar, le dicen, no, te vamos a dar, vamos a poner el caso, le ofrece, tiene un millón de dólares. Ahora, ya ese muchacho está palabreado. Ya ese muchacho, a la hora que van a julio, enero 5 ahora. Enero 15. O enero 15. Antes de julio 2. Julio 2. Después de enero 5. Ahora es enero 15. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese muchacho ya haya palabreado, pero cuando llegó enero 15, le ofrecieron un millón al principio. Después, si no, te vamos a dar 200 mil, te vamos a dar 50 mil. Él no firma buscando una mejor opción, pero ya ese muchacho nadie más lo firma. Porque los escados tienen un código de ética que ya ese joven ya está vedado, ya ese joven ya está fuera del radar de los otros escados. ¿Qué tiene que hacer? Luchar para que a esos muchachos no se firmen a palabreado y ponerle también un costo a los bonos porque también aquí hay muchos que dicen, entre comillas, que tienen un programa de baseball y te agarran un hijo tuyo y te dicen, Luis, yo lo voy a tener en una pensión, yo le voy a dar alimentación, le voy a dar la vitamina, yo te lo voy a entrenar, pero cuando lo firmen, tú me tienes que dar un 50 o un 40. Un 40% o un 50% del bono que le den a los jóvenes. La ley de Major League Baseball dice que es un 5%. Ahí ya los agentes de los peloteros que buscan con un escobora, ese quedará un 10. Pero la ley dice un 5% y un 3% de la firma. Pero es lo que hay que buscar aquí en la República Dominicana, de que se regularice y se le dé el tiempo necesario a esos jóvenes para que sigan entrenando porque tan pronto se hacen acuerdos de palabra de ellos, abandonan también muchos de ellos las escuelas. Por eso vemos también que la mayor parte de los jugadores dominicanos son llames con un uniforme y una gorra de baseball. Porque tú lo sabes que cuando estamos entrevistando en el play, cómo es, cómo pasamos la mayor parte de las entrevistas. Temiendo una de que no echen un San Antonio. Exacto. De que no se haga con un disparate, porque casi siempre salen así. Pero vamos a ver si la liga de baseball, o mejor dicho, el comisionado de baseball de la República Dominicana, nuestro amigo Junior Novoa, regulariza esa firma. No el draft, porque también la asociación de jugadores, el sindicato de jugadores del baseball de grandes ligas, le ha doblado el pulso a los dueños de los equipos en cuanto al draft, que los dueños de los equipos están buscando el draft. Y así, República Dominicana, que es el país de mayor firma en Latinoamérica de baseball para novatos, pues caería al mismo nivel de Puerto Rico. Que si le firman 10 peloteros en el año, son muchos. Puerto Rico no firma más de 10 peloteros en el año. Entonces, eso mismo nos pasaría a la República Dominicana. Y dejaríamos de ser nosotros, pues, la principal fuente de ingreso al béisbol de las grandes ligas fuera de los Estados Unidos. Por en cuanto a la restricción que hay, de que un jugador dominicano debe tener 16 años para conseguir una firma, tal vez no se buscaría esto, un bajadero con el draft, a que se pueda ampliar un poco más la edad. Porque un niño, ya de 13 años, prácticamente ya con lo que usted ha mencionado, los campamentos, los escados, se llevan a una pensión, le dan las vitaminas, la palabramiento, o sea, ya un preacuerdo, mejor dicho, con los padres. Tal vez mucho eso apresura lo que es. Yo conozco un caso de un jovencito de unos 12 años que le estaban ya pidiendo una cantidad de masa muscular, que era prácticamente la de un niño de 14, 15 años. Y le exigían ellos, mira, te lo vamos a recibir, pero tráemelo con tal peso, con tal, exactamente, la musculatura que debe tener un niño de 14 años, él con apenas 12. Es que la masa muscular de ese niño, tú no puedes forzar el desarrollo, el crecimiento. Obligatoriamente tiene que apoyarlo. Obligatoriamente. Entonces, tal vez por ahí se estaría buscando un bajadero en esta situación. Pero eso también es un abuso de parte de los escados y de los dueños de programas del béisbol, porque Major League solamente le exige a la República Dominicana la firma del pelotero a los 16 años. Ya aquí en nuestro país, un jugador de 18, 19 años, para firma ya, es un jugador viejo. Sin embargo, los cubanos lo firman con 30, 35. El caso del amigo de nosotros, el primer avance de los gigantes de San Francisco, Henry, cuando firmó, firmó con 30 años, porque él nos lo confesó a nosotros en una entrevista en Esperando la Pelota, que es el de Dario Quisqueya. Los cubanos cuando lo firman, todos pasan de 25 años, pero solamente a la República Dominicana que le tienen esa veda de que los jugadores son firmados a los 16, porque después de los 16, ya 17, 18, 19, 20 años, ya de los 17 para los 20, ya es un jugador viejo para firma aquí en República Dominicana. Pero eso se debe también al lambonismo, al servilismo y a la incapacidad de quienes dirigen el deporte en la República Dominicana e igual también que el gobierno. porque porque es un jugador para firma en República Dominicana ya de 18 años, 19 años, es viejo. Los gringos lo firman de 25 también, un novato. ¿Y por qué a nosotros no tienen eso? Entonces ahora también quieren imponernos el drago. Y lamento de quien esté a la cabeza de esa decisión sea el comisionado de béisbol de la República Dominicana, un hombre que, aunque tuvo una niñez millonaria, porque conocía a su papá también, éramos muy amigos, chide no boba, Junior no pasó trabajo, Junior no pasó hambre, pero eso de exigirle de que sea con el draft que se firma un pelotero en la República Dominicana es una mentira de parte de su parte. Y lo digo con responsabilidad. Vamos entonces a un cambio y regresamos con Deporte, Total, RD y algo más a través de Cananga Visión con el patrocinio del Banco de Reservas, Banreservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana, Banreservas, el Banco de los Dominicanos, Luis Ferreira y un servidor de ustedes, Juan Esteban Inver, Francisco en la coordinación, regresamos en un momento.